Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora El que besa el alma El que te da suerte Soy al hombre De tu vida Pecadora Estás mintiendo Lo haces para deshacerte de mí Pero no es cierto lo que dices Yo estoy casada contigo, no con tu hermano Bernie Es absurdo lo que dices No, Samantha No, te estoy diciendo la verdad No puede ser, esto es una pesadilla Quiero despertar Lo que te digo es cierto Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Bernardo tomó tu lugar? Es ilógico ¿Por qué me engañaron así? No fue a propósito Yo iba a casarme contigo Pero me secuestraron creyendo que era Bernardo Y por eso mi hermano tomó mi lugar en la boda ¿Te secuestraron? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermano Tenía problemas con unos mafiosos Y amenazaron con matarlo Pero me confundieron con él Y me secuestraron a mí ¿Por qué el imbécil de Bernardo Tomó tu lugar en vez de decirme Lo que estaba pasando? Que te habían secuestrado ¡No insultes a mi hermano! Nadie sabía Que mi hermano estaba vivo Solamente yo y mi verdadero padre Cayetano No puede ser, ¿no? ¿Y el que nadie supiera Que Bernardo vivía Le daba derecho a suplantarte en nuestra boda? ¿Qué quería ese idiota acostarse conmigo? ¡Ya te dije que no insultes a mi hermano! ¡Y escucha lo que te estoy diciendo! Yo tenía miedo de que me pasara algo Los dos estábamos conscientes De que podían confundirnos Así que yo le hice prometer Que se casaría contigo Para proteger a mi bebé Y eso fue lo que él hizo Pues me niego a qué eres Tú eres mi marido, no Bernardo Lo siento, Samantha Pero no No soy tu esposo y te lo puedo demostrar ¿Sí? ¿Y cómo me lo puedes demostrar? Basta con cotejar mi firma Con la de Bernie Que está en el acta de matrimonio Ahí está muy claro Que fue Bernardo El que se casó contigo Sí, muñeca Estoy muy nerviosa Porque sé que se acerca el momento En que van a ser el hijo de Bruno Eso va a ser decisivo para mí No, no, no Tranquilízate Bruno te ama Además ya falta poco Para que nazca mi nieto Siento mucho que Samantha Nunca te haya querido Tú vales mucho, muñeca Gracias, Luz María Pero bueno Regresando a lo tuyo Se supone que el hijo de Samantha Debe estar a punto de nacer Aunque no sé Me da la impresión De que lleva menos tiempo de embarazo Pero bueno No me hagas caso Sí, debes estar equivocada Ya casi se cumplen los nueve meses Ya debe estar a punto de dar a luz Yo quiero creer en Bruno, muñeca Quiero pensar Que es cierto Que cuando nazca el niño Él va a rehacer su vida conmigo Ojalá, Lucecita Ojalá Y ustedes dos Puedan rehacer su vida Pero Va a ser muy difícil Samantha nunca Le va a dar el divorcio a Bruno Pero no es necesario Que se divorcien ¿Qué acaso no lo sabías? Bruno no se casó con ella El que se casó fue Bernie El gemelo de Bruno ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, es un rollo muy largo Pero el caso es que fue Bernie El que se presentó en lugar de Bruno El día de la boda No lo puedo creer Bueno, ¿y por qué Bruno No le ha dicho a Samantha? No, porque Bruno tenía miedo De su reacción Pero ojalá Esta vez en cuando nazca el niño Sí tenga el valor de decirle Que nunca se casaron Pobre de mi hija Va a ser un golpe muy duro para ella De verdad, Samantha Tú y yo nunca nos casamos Dices eso para deshacerte De los dos De mi hijo y de mí Lo que tú quieres Es que pierda al niño Porque seguro Ya me abrazaste La mugre cabaretera, ¿verdad? Eso no es cierto Yo no he visto a los María Desde hace cinco meses Como te prometí Me he quedado a tu lado Todo este tiempo Pero el trato siempre fue Que me voy a quedar Solamente hasta que nazca el niño Y después Me voy Eso nunca Ni creas que lo voy a permitir Es que no se trata De que lo permitas o no Es que así va a ser No me quedaré a tu lado Pensé que de verdad Te había resignado A ser solamente la madre De mi hijo Pero ya veo Que es una más De tus mentiras Hice mi papel De madre ejemplar Para conquistarte Pero para mí Han sido cinco meses De sufrimiento Y en lo que haga Lo que haga No me quieres Por eso mismo Porque no te amo Es que me tengo que ir Así es que Mejor cálmate Y no eches a perder La imagen de madre ejemplar Que has logrado Que yo crea de ti No te voy a dejar No Y no te creo Que no te hayas casado conmigo Eras tú No, Berni O tú crees Que yo no te conozco Puedes pensar Lo que quieras Pero Con quien te casaste Fue con Bernardo Ahora eres Viuda de mi hermano Y si te resistes A aceptar Que es verdad Lo que te digo Verifica la firma En el acta de matrimonio ¿Qué estás? Este es mi acta De matrimonio No puedes No Ya ves Cómo es cierto Te casaste Con mi hermano Gemelo No conmigo No me importa Nada No voy a dejar Que te vayas Con Luz María No lo voy a permitir Bruno Ya veo Que no has cambiado Nada Sigues igual Pero yo Si he cambiado Y Hasta aquí Llegué Dentro de una semana Que nazca mi hijo Me largo de tu casa Y te voy a exigir La custodia Porque es obvio Que tú no estás Bien de la mente Y no vas a poder Cuidarlo No puedo No puedo No puedo ¿Puedo ayudarla En algo Señora Samanta Llama a mi papá Dile que venga Que lo necesito Ahora mismo Es que don Genaro No está Como todas las noches Salió misteriosamente Y ya sabe usted Señora Samanta Que él lleva Varios meses Bien raro Como que si estuviera Planeando algo Ay ya Cállate Lo único que mi papá Puede planear Es mi felicidad Pronto Muy pronto Vendrás a vivir Conmigo Este lugar Lucecita Muy pronto Vendrás conmigo Y eso Será en muy poco tiempo Don Genaro Creo que sería prudente Dejar pasar un tiempo más Antes de secuestrar A Luz María Ah no Gómez No No ya he aguantado Mucho tiempo Y no puedo seguir así Necesito a Lucecita Conmigo Esa mujer Tiene algo Que me vuelve loco Y la quiero a mi lado Ya Ay muñeca Ay muñeca No te empieces a preocupar Ahora por Samanta Seguro que Bruno Se lo va a decir Después de todo Es la madre de su hijo Pero no pongas esa cara Luz María Dios manda a los bebés Por algo Mira Yo estoy segura Que tú vas a tener Tus propios Y van a ser muy hermosos Pero ¿Serán hijos de Bruno? No me contesta A mi papá No le importo a mi papá No le importo a nadie ¿Y tú qué tanto me miras? ¡Vete! Odio la servidumbre Que se mete donde no le importa ¡Vete! Nunca voy a dejar a Bruno Él sí es mi esposa Esa cabaretera Me lo quiere quitar Pero no va a poder Bruno jamás va a ser feliz Con Luz María Porque no lo voy a permitir Bruno ya, ya No tiene caso Que me amargue Pensando en que si Bruno Me va a buscar o no Como quedamos La vida sigue después de todo ¿No? Es verdad Pero ya sabes Que cuentas conmigo Para lo que sea Tanto si regresas con Bruno Como si no Gracias, muñeca Pero estoy convencida Que mi felicidad con Bruno Depende de él Esta vez por mucho Que Samantha O Don Genaro Insistan Bruno tiene que ser firme O me va a perder para siempre Hablando de Genaro Es raro Que no ha venido a Night Club Desde hace mucho tiempo Oye, sí No es extraño Y mejor para mí, ¿eh? Ese viejo Estaba obsesionado conmigo Ya mejor no volver a verlo Nunca más en mi vida No crea, Gómez Estos cinco meses Me ha costado mucho Evitar ir al Night Club Para ver a Lucecita Y ya no puedo más Pero se trata De aguantarse Hacer unos días Y Luz María Será aquí Será mi princesa Mi reina Mi todo Al fin me va a conocer bien Y se va a enamorar de mí Sí Lucecita Lucecita me va a amar Se quiero traerla A vivir aquí Me parece, Don Genaro Que cinco meses Es poco tiempo Como para que la gente Cercana a Luz María Se olvide De que usted Está obsesionado Con ella Claro Claro Ya entiendo, Gómez Como a usted Le pago por mes Quiere que El momento De raptar a Luz María Tarde lo más posible Para poder cobrar más Eso es lo que usted Me quiere decir, ¿no? No, no No es eso, Don Genaro No se preocupe Por el dinero, Gómez Le pagaré un año Completo Bonos Lo que sea Pero tenemos Que secuestrar A Luz María Ya Estoy seguro Que el señor Bruno No se va a quedar De brazos cruzados Ante la desaparición De Lucecita Pues más le vale A Bruno No estorbarme Mi plan Porque entonces Lo mato Otra vez está aquí Bruno Al coser Sí Últimamente ha venido Más seguido Aunque nunca se acerca Luz María Pero Ya se está acabando El plazo ¿Qué plazo? El plazo Que Luz María Y Bruno Se fijaron Para regresar ¿De veras? ¿Lo van a intentar Otra vez? Sí, Doc Y yo no sé Si vaya a ser Para bien o para mal De mi pobre hermana Pero no le echo Sufrir tanto Yo no estoy tan convencido De que sea tan bueno Que regrese Tú no puedes decidir Por ella, Andrés Así que ojalá Sea lo mejor Para Luz María Sí, Doc Pero a mí me va a costar Mucho trabajo Aceptar a Bruno De nuevo Si es que ella Regresa con él Y la verdad Yo no voy a dejar De vigilarlo No le va a volver A hacer daño A mi hermano ¿Qué? ¿Buscando a Luz María? ¿Carlos? Solamente fue Una simple pregunta Sí Sí, efectivamente Estoy buscando a Luz María Ojalá logres realmente Hacerla feliz Pero cuidado Samantha nunca se va a dejar Y te lo dije Cuando rompí Mi compromiso Con Luz María No voy a permitir Que Samantha Le haga daño Acta de matrimonio Hija Hija ¿Qué haces aquí? ¿Princesa? Samantha Mi niña ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué significa Todo esto? Al fin apareces Hace tanto Que no te importo ¿Qué? No, no digas eso Tú siempre has sido Y serás Mi hija dorada Pero ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todo está revuelto? Porque necesitaba Buscar mi acta De matrimonio con Pero resulta Papá Que no estoy casada Con él Que Bruno nunca Ha sido mi esposo Me casé con el imbécil De su hermano Jaime Al fin te enteras ¿Lo sabías? ¿Tú sabías Que no me había casado Con Bruno Sino con Bernardo Y no me dijiste nada? Bueno Tú Estabas muy alterada En aquel momento Y Yo no quise Que le pasara nada Ni a ti Ni al revés Es que no puedo creer Que mi padre Me haya ocultado Por tanto tiempo Ese secreto Ya basta Samantha No hagas tanto escándalo De todos modos Bruno No vale la pena Bruno Volviste mi amor Como te lo dije Aquí estoy Vine a decirte Que te amo Como el primer día O más Y que espero Que en esta semana O no sé La semana que entra O en dos semanas A más tardar Nazca mi hijo Y como quedamos Voy a alejarme De Samantha Y Y Quiero que seas Mi esposa Pues para mí Bruno vale la pena Y lo quiero a mi lado Aunque no esté casado conmigo Déjalo Hija Yo sé lo que te digo No lo dejo Te repito que Bruno Es el amor de mi vida Estás encaprichada con él Eso es todo Pero hay muchos hombres Mejores que él En el mundo Ya se te pasará Esa obsesión ¿Y a ti ya se te pasó La obsesión Por la cabaretera? Eso es diferente No es diferente Es igual Tal vez sea de familia El caso es que nosotros Los abater Nos obsesionamos Con algo Y queremos tenerlo A cualquier precio Yo quiero a Bruno Y tú a Luz María Es verdad Pero yo no hago Las locuras Que tú haces por Bruno No te hagas Piense que estás planeando Alguna locura Para que Luz María Te haga caso No puedo creerlo Esta vez es cierto Nadie va a impedir Que seas mi esposa Gracias Bruno Pero Dámelo cuando haya nacido Tu hijo Y tú ya no estés viviendo Bajo el mismo techo Que Samantha ¿No confías en mí? Claro que sí Y aunque no confiara Mi amor Por ti es tan grande Que ya te lo dije Te esperaría toda la vida Pero es mejor Hacer las cosas Como deben hacerse Hay que esperarnos A que Samantha Da Luz Tienes razón Tienes razón Pero bueno Es que Samantha Tiene que dar a Luz Ya Más tardar en dos semanas Una embarazada Dura nueve meses Pues sí mi amor Yo estoy igual De desesperada que tú Ya quiero ser tu esposa Quiero ser toda tuya No lo niegues Estás tramando algo Para tener a Luz María A tu lado Y vamos Dime qué es No es asunto tuyo Y por favor No te metas Ay está bien No me voy a meter Haz lo que quieras Por mí mejor Que me quites del camino A la mugre Luz María Pero tienes que ayudarme A retener a Bruno A mi lado Y eso solo puede ser A través del hijo Que espero ¿Y si Bruno se entera De que tu hijo No es de él? Porque ahora Los dos sabemos Que ese hijo Que esperas Es realmente de Bernardo No de Bruno Y no van a ser todavía Baja la voz Nadie debe saberlo ¿Y cómo le piensas hacer? Para que no se sepa Todavía no puedes dar a Luz Bruno se va a enterar De que ese hijo Fue engendrado El día de la boda Y sabrá Que ese es su hermano No No puedes hacer Que tu hijo Nazca antes ¿Te equivocas? Hay niños siete vecinos Y mi hijo Va a ser uno de ellos Obligaré al doctor A que haga que mi bebé Nazca esta misma semana Bruno por favor No vuelvas a besarme Mientras no seas libre Porque no puedo Resistir tus besos A mí me pasa igual Con los tuyos Pero yo soy libre Yo no me casé con Samanta El que se casó con Samanta Fue Fue mi hermano Verne Que en paz descanse Sí Bruno Pero El hijo que Samanta Espera es tuyo Y eso te une a ella De alguna manera Para toda la vida Solo como padre Pero soy libre como hombre Y me quiero casar contigo Es que como te dije Hay que esperar A que nazca el niño Porque además Me preocupa mucho La reacción de Samanta Yo pensé Que ella realmente Se había resignado A ser solamente La madre de mi hijo Eso parecía Durante los últimos Cinco meses Pero Hoy me di cuenta Que no es así ¿Lo ves? Va a seguir insistiendo En retenerte a su lado No lo voy a permitir Esta vez no Luz María No importa lo que haga Samanta Me voy a casar contigo No tengo compromiso Como hombre con ella Ya le dije Que no estamos casados Sí Mi hijo tendrá que nacer antes Ya mismo En unos días Estás loca Totalmente loca Forzar el nacimiento Puede hacerle daño Al niño Quién sabe Si hasta pueda morir Amo a mi hijo Papá Pero amo más a Bruno Y si tengo que sacrificarlo Lo haré No Samanta No permitiré Que le pase nada malo A mi nieto Tú no eres nadie Para permitirlo Además estas cosas De bebés Son cosas De mujeres Y estoy casi segura Que mi hijo Puede nacer antes Así que Tú dedícate A quitar De mi camino Luz María Enamórala Secuéstrala Mátala Haz lo que quieras Con ella Pero que no se cruce En mi camino Y mientras Yo veré la manera De retener a Bruno Haciéndole creer Que Que el hijo de Bernie Es él ¿De verdad Samanta Ya sabe que Se casó con Bernie Y no contigo? Sí Sí yo se lo dije ¿Y cómo lo tomó? Pues Se puso histérica Para variar ¿Ves? ¿Ves por qué Es importante Que esperemos Al menos hasta Que nazca tu hijo? Sí Tienes razón Pero bueno Va a ser una espera corta Porque el niño Tiene que nacer En estos días Cada minuto Lejos de ti Se me hace eterno Pero es mejor esperar Porque cuando al fin Estemos juntos Quiero que seamos Muy felices Sin ningún remordimiento Ni cargo de conciencia Así será Mi amor No, no, no Espera Todavía no terminamos De hablar No hay nada más Que hablar Mi hijo va a nacer Ya y punto Y Ángela Me tiene que ayudar Ángela está viviendo Su infierno En el rancho Las Mercedes Donde cada día Es más infeliz Al lado de Gregorio Así que ni pienses Que va a venir A ayudarte Claro que me tiene Que ayudar Voy a convencerla De que deje a su adorado Gregorio Por un rato Pues dudo mucho Que lo consigas Está tan obsesionada Con su dichoso marido Que no lo deja Ni un solo momento Pues aún así Gregorio le pone Los cuernos A cada rato ¿Dónde está Mi esposo Lupe? Señora Pues yo te voy a saber Pero la verdad Es que parece Que aquí no durmió Ay eso ya lo sé No seas estúpida Yo duermo con él Y esta mañana No estaba cuando desperté Por eso te pregunto Si sabes ¿A dónde fue? Pues no La verdad es que no sé Maldita sea Gregorio me puso Una pastilla Para dormir En mi té de anoche Por eso se pudo escapar Pero que ni piense Que lo voy a dejar en paz Qué diferencia Esta sensación De la piel joven No tiene comparación Nada que ver Con la de Ángela Conquercida Así que estás aquí Poniéndome el cuerno Con una cualquiera Y tú Levántate Perra Sabía que estabas aquí Con una mujer suela Él es mi marido Estamos casados ¿Me oíste? Ya basta Ángela Un escándalo más No Si no quieres escándalos Compórtate como lo que eres Un hombre casado Sí casado Con una mujer histérica Y vieja No me insultes Sabía que decir la verdad Era un insulto Eres una vieja Ángela Y no me gustas para nada Mira Gregorio No te voy a permitir Es Amanda Esto no se va a quedar así Gregorio Prepárate ¿Qué quieres Amanda? Necesito que vengas ahora mismo a mi casa Pues lo siento pero no puedo Ya sabes que Gregorio aprovecha cualquier ausencia mía Para acostarse con Mujerzuelas Deja por un rato tu drama Que es momento de que nazca mi bebé Y tú tienes que ayudarme Ay Samantha Las dos sabemos que todavía no es tiempo de que nazca ese niño Para Bruno si lo es Así que ven a ayudarme a que nazca este muchachito ya No te lo estoy pidiendo Ángela Te lo estoy ordenando ¿Y quién eres tú para ordenarme algo a mí? Pues si no vienes a ayudarme Le voy a pagar a la Barbie para que busque a Gregorio Y tú bien sabes que si la Barbie se lo propone Si te puede quitar a tu marido definitivamente Gracias por venir Barbie Contra mi más sagrada costumbre Tuve que levantarme antes de las 12 por tiendas Así que más te vale que lo que quieras decirme sea importante Sí, lo es Es sobre nosotros Sobre nosotros Ay Andrés Nosotros hemos sido buenos amigos durante todo este tiempo ¿Qué más quieres? Yo creo que hemos sido más que amigos Barbie Así que a mí me gustaría que definamos nuestra situación Andrés Unos besos más o menos no significan gran cosa Unos besos como los que nos damos tú y yo Barbie Llenos de pasión Yo creo que sí Sí significan mucho Pueden significar amor ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que ya no hay ninguna duda de que me amas ¿Por qué no me aceptas? ¿Por qué estás tan seguro de que te amo? ¿Cómo puedes asegurar que en lo que salga el mechas de la cárcel No voy a regresar con él? Listo Mi último día de cárcel señores Finalmente logro mi sentencia de cinco meses Y no planeo regresar más a este mugroso hoyo Porque seguramente ya soy rico Vas a seguir con ese cuento No es cuento mi piedras No es cuento Invertí muy bien mi lana y seguramente Lucecita Ya va a ser mi mujer Tener loquita a su hermanita Violeta Al fin esa niña siempre hace todo lo que yo le diga Y con tal de que yo no me case con ella Lucecita Va a tener que hacerme caso Es mejor que te vayas mi amor No vaya a ser que Samantha cometa una locura Ahora que sabe que se casó con Bernie y no contigo Sí Tienes razón Me voy pero volveré muy pronto y Y volveré para siempre ¡Guau! Me voy mi cielo Hola y adiós cuñadita Ya volvieron ¿verdad? Porque me llamó cuñadita No Violeta Aún no hay nada que festejar ¿Pero por qué? Es que aún ha nacido el bebé de Samantha Pero falta muy poco Y Bruno vino a confirmarme que quiere casarse conmigo en cuanto nazca su hijo ¡Qué bueno hermanita! Por fin vas a tener la felicidad que mereces Ay Violeta Me siento tan feliz Sentí un miedo horrible de que Bruno no me volviera a buscar Ay Me alegra tanto verte tan feliz Y sabes También me alegra ver feliz a Andrés ¿Andrés? Sí A mí me late que él y la Barbie no tardan en formalizar su relación Bueno Lo deseo de todo corazón por Andrés Aunque Imagínate a la Barbie como cuñada Contéstame ¿Cómo sabes que no voy a regresar con el Mechas? Él ya debe estar por salir de la cárcel ¿En esos días? Sí Yo no sé exactamente cuándo Pero será pronto Mañana, pasado No sé No entiendes la respuesta ¿De qué hablas? Estoy perfectamente seguro de que no vas a regresar con el Mechas Porque si tú sintieras lo mismo que antes por él Sabrías exactamente el día y la hora en la que él saldría de prisión Ay Por Dios, eso no tiene nada que ver Andrés Claro que sí Porque si siguieras como estuviste Obsesionada por el Mechas Estarías contando cada minuto Para estar ahí A la salida de la cárcel Barbie Yo sé perfectamente que no has ido a verlo al reclusorio Solamente has ido una vez ¿Y tú acaso me estás espiando? ¿Y qué quieres que haga? Yo estoy perdidamente enamorado de ti Ay, Andrés Sí, está bien, tienes razón Ya no siento nada por el Mechas Pero Pero la realidad es que Yo no soy mujer para ti, Andrés Yo he andado con demasiados hombres Y con algunos Hasta lo he hecho por dinero Y tú lo sabes ¿Y qué? Lo que no fue en tu año no fue en tu daño Tú de veras estarías dispuesto a hacer tu vida conmigo A pesar de todo lo que yo fui Sí Yo lo he estado diciendo desde hace mucho Es más A mí me encantaría que más adelante te casaras conmigo Mañana estaré libre, muchachos Y me voy a cobrar todas las que me han hecho ¿Te vas a vengar de la riquilla esa que te metió en la cárcel? Por supuesto, piedras, que me voy a vengar de ella Me voy a cobrar todas las que me ha hecho Samantha Sabatier Yo no quería venir a la ciudad ¿Por qué me obligas, Ángela? Ni loca te dejo solo en el rancho Pues ya que me obligaste a venir Me voy con mi amigo Leopoldo De ninguna manera Si quieres verlo Tenemos que ir juntos Ya, ya, ya Paren de discutir, por favor Ángela Dale un respiro a Gregorio Tú y yo tenemos que hablar cosas de mujeres Vaya Alguien coherente Claro Su mente es joven Ya, basta Con su discusión solo van a lograr que me ponga mal Hasta puedo perder a mi hijo Me largo con mi amigo Leopoldo Cuidadito y te encuentre con otra mujer, ¿eh? Querías casarte conmigo, ¿no? Pues te aguantas Así como soy Soy Y si no te gusta Dame el divorcio Nunca Entonces te aguantas Mis infidelidades Maldita la hora en que me casé con esa vieja Leopoldo, necesito verte ¿En la noche? No, no Mejor ahora Porque en la noche pienso ir a buscar a la Barbie Sí, Barbie Como lo estás escuchando Yo quiero que seas mi esposa Barbie Barbie ¿No me estás escuchando? ¿Qué te pasa? Pellízcame Pellízcame, Andrés Pellízcame ¿Cómo? Que me pellizques Pellízcame Yo necesito saber si de veras estoy despierta Tú me acabas de proponer matrimonio ¿Y si mejor te debes de eso? ¿Y entonces qué? ¿Aceptas ser mi esposa? Sí Sí, claro que sí Acepto, acepto Acepto Y ni creas Que te vas a poder echar para atrás Si Barbie llegara a convertirse en nuestra cuñada Espero que deje de molestarme Sí Hay que ponerle las cosas bien claras a la Barbie Y asegurarnos Que verdad ya no le guste el Mechas para nada Digo Para que no vaya a lastimar a Andrés Lo que sea de cada quien Ya, ya olvidó al Mechas Barbie ya Ni lo menciona Y vieras que antes estaba loquita por él ¿Y tú crees que ahora que el Mechas salga de la cárcel De veras ya no le va a interesar a la Barbie? Sinceramente lo dudo Y ojalá sea así por Andrés Además De que Barbie, mira Será todo lo molesta que quieras Pero el Mechas es muy malo Él no la merece Así es que ya Mejor que nos olvidemos de ese tipo en esta casa para siempre Pero a lo mejor el Mechas no es tan malo No, no es malo, Violeta Es malísimo Es un verdadero desgraciado Pero, pero la gente cambia No, el Mechas no Te lo juro Hay que cuidarnos de ese tipo cuando salga de la cárcel Ay, Dios mío Luz María no lo quiere Nunca va a aceptar mi relación con el Mechas Ya no sé qué hacer con Gregorio Todas las noches se escapa del rancho Y se va a meter con alguna fulana de la mala vida No lo soporto ¿Para qué te casaste con él? Me casé por la misma razón que tú quisiste casarte con Bruno Por amor Para tu información Yo no estoy casada con tu hijo, Bruno Me acabo de enterar de que con quien me casé realmente fue con su hermano Gemara Con tu otro hijo, con Bernardo, que ya está muerto No soy la esposa de Bruno Bueno, entonces ya vas a regresar a tu depa Sí, muy pronto Y Luz María va a venir a vivir conmigo como mi esposa Ay, qué emoción, al fin, Bruno Al fin, al fin Hoy fui a verla para decirle que espero con ansias que nazca el bebé para poder casarme con ella ¿Pero no tienes miedo de que Samantha haga algo para impedirlo? No importa lo que haga Esta vez no me va a separar de Luz María Pero quiero que hablemos de ti Me gustaría que vinieras a vivir con nosotros Bueno, por supuesto Estaría a supervivir con ustedes ¿Pero cuándo va a ser eso? Depende del día que nazca mi bebé A partir de ahí, a más tardar en un mes, me caso con Luz María Bueno, pero... ¿Cuándo les dijo el doctor que iban a ser mi sobrino? No sé No he podido hablar con el doctor porque Samantha nunca me deja Y como no me deja, tampoco entrar a las consultas No, pero ¿eso por qué, Bruno? Es tu hijo también y tienes derecho Pues sí Pues sí, sí, sé que tengo derecho Pero es que prefiero así para evitar discusiones Pero... Pero... Pues tiene que nacer esta semana O a más tardar la próxima Aunque Samantha diga que falta más Qué extraño que diga eso Nueve meses son nueve meses A menos, claro, que no sea tú y yo el niño Arnie le había prometido a Bruno que tomaría su lugar Para proteger a su hijo en caso de que le faltara Y cuando lo secuestraron decidió acudir a la boda Y hacerse pasar por él No lo puedo creer Pues así pasaron las cosas Yo misma vi la firma en el acta de matrimonio Y dice claramente Bernardo y... Y no Bruno Lo peor es que como podrás darte cuenta Este hijo que estoy esperando es... De Bernie y no de Bruno Eso sí que es un problema, ¿no? Claro Tú te embarazaste la noche de bodas Entonces... Estaba con Bernardo pensando que era Bruno Por eso lo sentí tan raro como si no fuera Bruno Porque Clara no era Bruno, sino Bernardo No juegues con eso Romina, por supuesto que el hijo que está esperando a Samanta es mío No tengo duda al respecto Ay, bueno, solo bromeaba Como tú mismo dices que Samanta dice que no va a nacer todavía Y ya casi son los nueve meses Bueno, Samanta... Samanta dice eso solamente para retenerme Pero todo va a ser inútil El bebé tiene que nacer pronto Oye, ¿por qué no le preguntas a Carlos? Él debe de saber exactamente cuándo nace tu hijo Porque él revisó a Samanta cuando tú dudabas de que estaba embarazada Y además, como ginecólogo, él puede decirte cuándo va a nacer Es cierto, pero... No sé si le pueda preguntar a Carlos Porque es que ya la confianza que nos teníamos cuando éramos buenos amigos Se perdió Bueno, ¿y por qué no tratan de hacerse más amigos otra vez? Él ya no ama a Luz María Dicen que Carlos se está enamorando de Reina ¿En serio? Ay, yo... Vaya, vaya que te has acostumbrado estos cinco meses al ejercicio Pues sí, ahora soy capaz de correr dos millas sin problemas Y todo gracias a ti que insististe tanto en que corriera Correr es muy bueno para la salud Sí, y también para la figura Y vaya, qué figura Gracias Pero bueno, ni así te he podido conquistar ¿Aún amas a Luz María? La verdad no lo sé Casi no la he visto, pero he sobrevivido sin ella todos estos meses Y eso me da esperanza que tal vez mi amor por ella sea desvanecido Pero de algo puedes estar segura Me encanta tu compañía ¿Vamos? Vamos Ay, esto es maravilloso, Samantha ¿Maravilloso? ¿No te das cuenta? Un hijo de Bernie Dios mío Eso es un milagro Voy a tener un nieto de mi hijo consentido De Bernie Que esté muerto Ángela Este hijo sí es de Bruno Pero si te embarazaste la noche de bodas Es de Bernie Ya lo sé Por desgracia es así No es bruto del amor de mi vida No es hijo de Bruno Pero no importa Con tal de retener a Bruno a mi lado Haré que él crea que es suyo No puedes hacer eso, Samantha Claro que puedo Por Dios, niña Ya Bruno está a punto de darse cuenta Que el bebé no va a nacer ahora Muy pronto Sabrá que no fue engendrado cuando tú le dijiste Va a sacar cuentas y sabrá que es de Bernardo ¿O acaso tú volviste a hacer el amor con Bruno En algún momento cercano a la boda? No Por desgracia Porque Bruno siempre está pensando en Luzma, mami Pero ella llora Y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora Y le gritan pecadora Cuando su único pecado ha sido mal Y yo soy esa quien le dice pecadora Y ella llora Y yo soy esa quien le dice pecadora 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 Gracias.